Hola, que somos Deporte y ya lo prometido es deuda. Estamos sentados ya aquí en el escritorio con el flamante entrenador de Tigre. No lleva ni una semana de gestión y ya está con nosotros para charlar de todo acerca de la actualidad de Tigre y lógicamente repasar un poquito en su carrera. Estamos con el señor Rodolfo Arroa Barrena y lógicamente acompañado con Dani. Buenas noches, Vasco. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Buenas noches. Gracias por venir. No, no, gracias. Sí, hay que hacer hincapié, hay que agradecerle mucho porque realmente ya es el segundo día prácticas y tiene que estar de alguna manera citando todo el trabajo. Empezaron doble turno. Sé que trabajan hasta muy tarde en el hindú, pero bueno, él se había comprometido y realmente cumplió con haber llegado. Obviamente nosotros felicitarte y preguntarte cómo se dio tan rápido. No sé si vos mismo pasabas por tu cabeza el hecho de dejar el fútbol y retornar a Tigre, equipo en el cual jugaste y como técnico. Sí, bueno, el tema del retiro se fue dando. Las últimas tres o cuatro fechas de la liga chilena no la estaba jugando. Juan Pizzi es mi amigo, fui sincero con él. Me gustaba entrenar, me gustaba concentrar. Estaba solo allá. Un tema que fue bastante complicado. Tu familia se quedó acá. Sí, por los colegios, las nenes y todo eso. Aprendí a cocinar. Complicado. Y bueno, Juan quería que siga seis meses más. Tenía contrato con el tema de Libertadores, pero fui sincero que me sentía cómodo en el banco. El último tres o cuatro partidos no jugaba. Entonces era una señal. Por suerte, bueno, lo expliqué a los compañeros, a los directivos. Bueno, Juan lo entendió. Y lo bueno de eso es que la prensa no se enteró hasta que no terminase el partido y yo lo comentase. Después volví acá y, bueno, surgió esta posibilidad. La analicé un poco y acepté. Y pude armar el cuerpo técnico que yo quería. Y la verdad que gente muy apta y me va a ayudar muchísimo. Ayuda que, perdóname, Juan. Bueno, sí. Que ya, bueno, conocías el paño. Como comúnmente se dice, algunos de los jugadores que han sido compañeros tuyos. ¿Conocés a la gente y la respuesta? Y también conocés a los directivos. Sí, bueno, conozco a muchos, a mucha gente. Sobre todo a algunos jugadores. Siempre he estado en comunicación con ellos. Eso, a mi entender, es una ventaja. Porque me han tenido como compañero y sabe cómo era como compañero a la hora de trabajar. Y como técnico no voy a variar. Y puede ser una ventaja si alguna de las dos partes se equivoca. Pero esto lo aclaraste vos, ¿no? Digamos, en el primer día de trabajo, en la presentación oficial. Sí, no, aparte no es necesario aclarar porque es un grupo de gente inteligente. Y, bueno, nuestra idea es trabajar, divertirse, en los momentos que hay divertirse. Me gusta que trabajen bien, contentos, que les guste ir a entrenar. Y a la hora de entrenar ya tengo a los dos profes que los tienen bien cortitos. Pero, bueno, están bien. Esperemos seguir trabajando de esta manera y tener suerte. En esto se necesita mucha suerte. Y, lógicamente, arrancaste hace muy poco, ¿no? Pero, ¿ya ves dónde quizás tenés que trabajar un poco más? ¿O todavía estamos...? No, seguramente que trabajaré en la idea que uno tiene de juego. Ya en este momento es hora de conversar, de tener charlas. Soy de las personas que piensan que en la actualidad el jugador también necesita mimos. No era como antes, que ahora ha cambiado un poco y también entiendo que hay que trabajar, hay que ser responsable y saber que es lindo lo que hacemos. Muy pocos pueden jugar en primera, en un club que está ordenado y confío mucho en ese plantel. Hablando de mimos, bueno, uno se te puede hacer diciendo que a vos como parar futbolístico te gusta que el equipo juegue bien. De hecho, uno de los referentes tuyos fue Bianchi. Ahora digo, también tenés que priorizar el promedio. Tigre necesita sumar muchos puntos. ¿Esto en algún momento puede ser compatible o no? Sí, pero depende, a mi entender, depende. Si lo hacés bien, tenés más posibilidad de ganar. Si ganás, conseguís más puntos. Y no hay que pensar. Si vienen, hay que mirarlo. No somos imbéciles y sabemos que tenemos que mirar el promedio. Pero también hay que disfrutar, salir a la cancha y si me gustan, de antemano me gusta, primero que el equipo gane. Y después tener la pelota, tener una posición, sociedades, moverse. Bueno, esperemos poder inculcar eso a los jugadores y sobre todo que los jugadores entiendan lo que queremos. Vos, lógicamente, como en todo club, tenés un gran porcentaje de jugadores juveniles. No sé si gran, pero bastante juveniles. Yo me vengo dando cuenta que en la actualidad manejar juveniles es distinto a lo que, cómo te manejaban a vos cuando vos eras juvenil. Sí. Vos, ¿cómo crees en qué tenés que trabajar? Me parece que el mensaje a vos te llegaba de otra manera cuando vos eras juvenil. Sí, no, ha cambiado, ha cambiado la juventud, ha cambiado la sociedad. Y, bueno, hay que estar tal vez más preparado para hacerse entender. En este caso tengo una ventaja. Fabio Radeli con su grupo está atrás, se va a hacer cargo de la reserva. Ya los conoce hace tres años que trabaja, ya los conoce y charlamos bastante. Una de mis ideas, bueno, mis ideas no, del grupo, es de que la reserva entrene casi en forma alterna con nosotros. Hoy hemos visto entrenamientos, seguramente que irán tres o cuatro chicos a la pretemporada. Durante el desarrollo del torneo también, durante la semana, la idea es que Fabio elija a dos o tres chicos y vengan a entrenar con nosotros para que tengan Rosen de primera. Eso va fugiando a los jugadores y la idea nuestra no es apurarlos, pero tampoco ponerle la pierna y dejarlos ahí. Sí, esperemos poder saber y que surjan jugadores. Tigre necesita de las divisiones inferiores. Hace mucho que no se vende un jugador en Tigre y que entre dinero para el club es importante. Sí, si uno ve, y lo repetíamos ayer, que hay algunos jugadores, pero parece que como que fueran los últimos. Uno ve un Luis Ardete, un Chimiblengio, un Johnny Blanco, un Galmarini, surgido de las inferiores. Y después es como que hubo un gran impas. Tu mirada, bueno, lo estás un poco reflejando, es realmente darle importancia a este trabajo. Sí, sí, depende, depende de los chicos que sean profesionales. Ya a los 17, 18 años, digo que ya no son tan chicos, ya tenés que pensar y si te gusta este oficio y te gusta ganar plata, ganar prestigio, tenés que ser profesional y trabajar. Si te llega la oportunidad en Tigre, aprovecharla y si no es en Tigre, será en otro lado, pero tienen que trabajar. No porque hayas sido marcador de punta, pero... Gran marcador de punta. Gran marcador de punta, por supuesto. Yo ahora jugaba a matar en la posición de él y me pasan como un poste. Tu idea sería jugar con línea de cuatro, más que con línea de tres. Y te pregunto, Tigre, el equipo que vos encontrás, ¿estás preparado por una línea de cuatro o estás más preparado para una línea de tres? A ver, me gusta la línea de cuatro, siempre he jugado con laterales, estoy buscando esos refuerzos. Tigre tiene, excepto Pablo Cáceres, que es lateral, después... Todos centrales. Todos centrales. El tema central, tenemos dos lesionados, o... A ver, dos lesionados. En recuperación, no lo bueno. Daniel Mustafá le queda un mes y algo para hacer fútbol, pero está entrenando en forma normal en tema físico. Papá, de a poco, tiene que ir mejorando, viene una lesión larga. De Miranda no ha entrado en mis planes y después me quedan tres. Me queda Jimmy, Mariano Echeverría y... Chiqui Pérez, ¿no? No, Renzo Vera. Renzo Vera. Bueno, Chiqui también no entró en mis planes, por eso... Entonces son tres jugadores que a mi entender puedo pecar de no saber, pero creo que no son para jugar en línea de tres. Necesitaría gente por afuera que haga un carril mucho más largo y los tengo, pero me gusta más otro tipo de cosas. Pero no me identifico con el sistema, depende de los jugadores. Seguramente que en algún momento tenemos que ir a buscar el partido de local y poder ir en línea de tres. Y eso va variando. Nuestra idea es ver a los jugadores, conversar y la idea principal es que cada uno juegue en su puesto natural. Seguramente que alguno, ya lo he hablado, puede variar, pero están con confianza y están por el trabajo. A eso iba mi pregunta, digo, ¿te gusta? Me da la sensación sobre todo cuando decís que quizás uno de tus técnicos fue Bianchi. Bianchi no era de improvisar tanto la posición de los jugadores. Vos siempre con Bianchi fuiste lateral por izquierda y barra lo mismo. Esa es tu idea también. Esa es la idea, pero después tenés dos o tres jugadores que pueden cumplir diferentes funciones. Y bueno, en el caso de la época de Carlos, teníamos a Guita Traveso que podía jugar de cinco o de dos. O de cuatro jugadores también. Sí, o Aníbal Matellano que jugaba de central y lateral. Depende mucho de la confianza y el momento del jugador. Cuando está con motivación y gana, se anima a jugar hasta el arquero. Cuando hablamos de las claves futbolísticas que por ahí esperás para este tigre que has tomado en la conducción técnica, ¿qué rol juega la dupla Castaño y Román Martínez? Son importantes. Son muy importantes. También Teté, también el Pato. Son todos importantes. Nosotros tenemos que tener un... Yo más que todo lo de Román te lo pregunto porque no tuvo regularidad el torneo pasado por diferentes cuestiones. Nosotros trabajaremos para que la tenga. Román sabe que ya se lo ha expresado, que para mí es un juego importante. Y bueno, esperemos poder hacer un buen torneo. Acá dependemos de todos. Del que juega, del que no juega, del que queda afuera, tratar de hacer un grupo, pensar en como grupo. Y a la larga si se dan los resultados se ven beneficiados todos. El que se queda, el que se va porque se va de un equipo que hizo las cosas bien. El que no juega pero tiene que renovar, renovar mejor. Va todo unido. No tocamos todavía a los delanteros. Y digo, hay una cuestión curiosa, ¿no? Estamos ya comenzando el 2011. Pero puede darse la situación de que Tigre termine teniendo el delantero goleador de lo que fue todo el 2010. Digo, estroco al Ursi porque queda un partido pendiente contra Independiente. Sí, sí. Bueno, Denny está ahí, está trabajando muy bien. Fue de menor a mayor. Recién van dos días, pero hemos trabajado en estos días bastante duro hoy sobre todo. Y han respondido todos. Ha pasado un semestre muy bueno y espero que lo iguale y lo supere el próximo. Así que trabajará. Tengo delanteros que a mi entender me gustan. Al Tobío lo he tenido compañero, es un toro y lo tengo que recuperar. Pero sé las condiciones que tiene. Simón, Lucas Simón también. Telechea para mí ha dado un salto de división y no ha sufrido tanto ese salto. El chico de la quinta división. Está Diego Tacla que también es bastante ganadura. Y espero que también sepa comprender la situación que está y aprovecharla. Hay muchos jugadores. Seguramente la idea es traer un delantero más, pero traer un delantero que sea más de lo que tengo. No igual, porque si no me quedo con los chicos, estos que a mi entender van a rendir mucho. O sea, Juan, que ellos están yendo a la pretemporada que comienza. Ya están en pretemporada. Están haciendo unos días acá en Du Club, en Torcuato. Pero ya el día lunes van a estar en Mar del Plata. No los vamos a tener seguidos. O sea, que la posibilidad de preguntarle por quiénes van a venir. Es ahora. Es ahora, seguramente. No te voy a dar nombre. No, pero ya hay uno conocido. Sí. Uno que ya tomó esta... Hay uno que ya... Yo hasta que no lo voy a entrenar, no puedo decir que es una incorporación o no. Hablamos de que es Pernigas. He hablado con muchos jugadores. Después hasta que no se firme no se puede hablar. Bueno, te cambio la... Son jugadores, en este caso, Mariano de Selección, jugadores que han jugado a un Mundial, jugadores que vienen de Europa, jugadores que tienen una vasta experiencia y cualquier técnico quisiera contar con ellos. Te cambio la pregunta. Se hablaba de la posible ida de Daniel Islas. No, no. Daniel no se va. Daniel se queda. Bueno. Acá tenemos una afirmación. Sí, sí, no, no. Acá ellos saben que atajará el que mejor condición es. Yo vea, trataré de ser justo. Tengo relación con los dos, pero atajará. Y espero que el otro que no le toque jugar compita por ese puesto. Después, si anda bien, estaremos todos contentos y todos ganaremos. En relación a la preparación física, lógicamente yo me enteré que en estos dos días están corriendo bastante los muchachos. ¿Te gustó siempre el método que usó Santela? Digo, esa filosofía de que el jugador o vuela o se lesiona. Me parece que en Boca pasaba eso, ¿no? No, pero no se lesionaba mucho en Boca. No, pero había algún coto que se desgarraba de vez en cuando. Vos no, en tu caso no, pero había muchos que quizás sufrieron lesiones por la sobreexigencia física quizás. Sí. En ellos. Acá, por lo visto hasta ahora, están bien físicamente. Están bien, están respondiendo. Tenemos al profe que... Se cuidaron en las vacaciones también. Sí, sí, se han cuidado, supongo. Supongo, no. Las vacaciones son para disfrutarlas, también para tener un cuidado especial, pero son vacaciones. No hay que volverse loco con eso de salir a correr y todas esas cosas. Hay que mantener la tranquilidad y disfrutar de las vacaciones. Los excesos no son buenos, pero creo que han hecho las cosas bien. Y sí, yo con Julio he hablado mucho en el tema de los profes. Para mí fue el mejor profe que tuve y entonces yo le presenté la idea mía de cuáles eran los profes que tenían las opciones y me dijo, me habló bien de todos y bueno, me aconsejó. Con Carlos pasó exactamente lo mismo. Estuve reunido y sobre todo le pedí más consejos u otra cosa. Es una persona que ha pasado por muchas situaciones, ha vivido muchísimo, un técnico ganador y es importante escuchar esa clase de técnico. ¿Solamente con Carlos o tenés algún otro referente futbolístico con el cual hayas hablado? No, de todos. De todos he sacado lo bueno siempre. Y también lo malo, tratar de no repetirlo yo. Pero sí, con Carlos he sacado tal vez las mayores cosas. Con Caña te pregunto por qué comenzaron historias similares, aparte de haber sido compañeros en Boca, haber ganado tanto, él no tenía experiencia, agarra a Tigre y realmente lo lleva a tener la mejor campaña en la historia de Tigre y a vos te pasa algo similar de hacer tus primeras armas en Tigre al igual que Diego. Digo, acá encontrás un punto afín y has hablado por él. Sí, sí, ojalá que me vaya como Diego. Oscar. Sí, mejor, pero bueno. Ya te pongo presión. No toquemos el tema del campeonato ese porque es una espinita clavada conjuntamente con la Champions de Villarreal. Pero sí, hablé con Diego. Hablé con Diego cuando surgió esto. Mi opinión, no mi opinión, sino la pregunta era qué opinaba él, con Juan Pizzi también. Bueno, los dos me dijeron que agarra. Cuando te ocurre una situación de esta tenés que analizar muchas cosas y la verdad que creo que no haberme equivocado. Estoy contento donde estoy, estoy con ganas, tengo el cuerpo técnico que yo quiero, seguramente tendré limitaciones lógicas de mi juventud y el cuerpo técnico que tengo detrás está muy capacitado como para pegarme un buen reto. ¿Cómo te ha conformado el hombre o no? Bueno, Diego Marquit es el ayudante, es una persona muy capacitada que sabe mucho y espero que los jugadores lo aprovechen. ¿Jugó con vos, Diego? Porque yo te veía con él y no me acordaba. Viste, generalmente los ayudantes de campo tienen... No, coincidimos, vivimos en el mismo lugar y hace bastante que tenemos relaciones. Y bueno, porque creo que muchos que llegan o dicen que nos juntó Román. No, Román es amigo en común pero no nos ha juntado. No nos ha juntado. Es más, nos ha juntado nuestra señora que se conoce. Realmente. Bueno, el profe Hernán Puerta, el profe que estuvo con Roberto Sensini en el último tiempo, con la Volpe, ha ido a Mundiales, es un profe con una trayectoria impresionante. Gustavo Roberti es el segundo profe, o casi los dos, porque son, la verdad, dos personas que saben mucho. Y Gustavo siempre ha estado muy cerca de Tigre. Y el entrenador arquero, Fernando Galloso, estuvo en este último tiempo en gimnasia, ha rescindido hace dos días con gimnasia y ahora está aquí en Tigre. Gracias.